Bienvenidos a Sinergia Universitaria, el programa que le informa en directo los avances, los logros y éxitos educativos, académicos y profesionales en pro de la Universidad Autónoma del Carmen. Sinergia Universitaria, participación activa. Iniciamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Sinergia Universitaria, el programa que nos acerca a los protagonistas de la Universidad Autónoma del Carmen. Les saluda Óscar Bultrano Aguilar en esta nueva emisión. El día de hoy nos acompañan varias personalidades de nuestra Casa de Estudios. Les saludo con mucho gusto a la maestra Elizabeth Ojeda Castillo, quien es directora de control escolar de nuestra Casa de Estudios. Maestra Elizabeth, bienvenido. Bienvenida. Muy buenos días, Óscar, y a todas las personas que nos están escuchando y sintonizando en esta ocasión. También nos acompaña la doctora Mirna Delfina López Noriega, quien es el líder del Cuerpo Académico de Innovación en las Organizaciones. Doctora Mirna, bienvenida. Buenos días, qué gusto estar de nuevo aquí trayéndoles buenas noticias, sí, y compartiéndolas con todos quienes nos escuchan en este momento. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Nos acompaña también el licenciado Gonzalo Jiménez Torres, quien es jefe de la Unidad de Gestión Estudiantil. Gonzalo, bienvenido. Hola, qué tal, buenos días. Gracias, Óscar, gracias por la invitación. Y bueno, el objetivo es de que podamos darle a conocer los nuevos procedimientos de servicio social para todos los radioescuchas. Bien, en un momento más estaremos ya de lleno con estas temáticas interesantes que se van a tratar en esta emisión de Sinergia Universitaria. Saludamos a la audiencia que nos está escuchando a través de la frecuencia modulada y también a quienes lo hacen por las plataformas digitales en www.radiodelfin.unacar.mx, en streaming de audio y también a través de Facebook Watch. Está ya enlazada la emisora para ofrecerle, por supuesto, este programa para las audiencias virtuales. Vamos a iniciar con esta edición de Sinergia Universitaria. Y bien, seguimos con el proceso que los nuevos delfines, maestra Elizabeth, están realizando este proceso que continúa de una modalidad diferente, un esquema diferente que se planteó debido a la pandemia de COVID-19. ¿Cómo se están desarrollando hasta estos momentos, maestra? Así es, Oscar. Estamos nosotros, de alguna manera, apoyando a todos los aspirantes que vieron a la Universidad Autónoma del Carmen como una opción de estudios para la generación 2020. Y estamos realizando cambios significativos para poder atenderlos en los tres niveles, tanto nivel preparatoria, nivel licenciatura y lo que es posgrado. Todo esto fue una transformación que nos llevó, de alguna manera, a hacer cambios para que podamos atender estas necesidades. Te comento, en el caso de la preparatoria, actualmente, a partir del 10 de agosto, que fue el lunes pasado, hasta el día 21 de agosto, se están llevando a cabo cursos propedéuticos. ¿Qué es lo que nos va a permitir esos cursos propedéuticos? Pues, de alguna manera, vamos a reforzar las competencias adquiridas durante la secundaria y que probablemente, por las situaciones de COVID, pues, no lograron completar todos sus contenidos temáticos. ¿Qué es lo que se propuso a través de la Secretaría Académica? Pues, este curso propedéutico y se están atendiendo por grupos. Tenemos 24 grupos formados y, a través de la plataforma virtual de Classroom, estamos dando estos cursos propedéuticos, atendiendo a una población de 964 aspirantes para ingresar al bachillerato de la Escuela Preparatoria Diurna del Campus 2. Al concluir esta formación o ese reforzamiento, más bien, vamos nosotros a proceder a realizar el examen de admisión. Concluido esta parte, nosotros llevaríamos a cabo el examen de admisión el 25 de agosto. Estamos también planeando la mejor forma de realizar el examen virtual, por supuesto, en una plataforma completamente virtual, en donde el joven no tenga que desplazarse a una concentración en un lugar físico. Y todo esto es para evitar, por supuesto, contagios por la situación de COVID. Eso es lo que tenemos para la preparatoria. Después del examen del día 25 de agosto, estaremos dando los resultados el día 30 de agosto de los aspirantes aceptados. Desafortunadamente, no tenemos la capacidad física en instalaciones. Aunque iniciemos ahora virtual, tenemos que visualizar que, posteriormente, ellos van a ir a las aulas. Por lo tanto, solamente podemos aceptar 750 aspirantes del nivel de bachillerato para el Campus 2. Es lo que tenemos por ahí. En el caso de la escuela Manuel García Pinto, en ese campus, ahí tenemos 95 aspirantes. Afortunadamente, estos chicos van a ser todos aceptados porque tenemos la capacidad instalada para ellos. Sin embargo, al ingresar, también se le van a dar cursos de preparación similares a lo que estamos llevando a cabo, pero ahí no hay un examen de selección, que es una gran ventaja para la comunidad aquí en el campus del Sabancuy. ¿Qué tenemos además de esto? Eso es el nivel de medio superior. En el nivel superior, de los 29 programas educativos que tiene la Universidad Autónoma del Carmen ofertados, 28 de ellos ya están totalmente aceptados. Los aspirantes que llevaron a cabo en buen término su proceso de preinscripción. No así el de la licenciatura en medicina, porque ellos llevan un proceso más estricto en cuanto a la selección. De los 317 aspirantes, ya hubo un examen de preselección que se llevó a cabo. Y tenemos 130 chicos que iniciaron el curso propedéutico a partir del 5 de agosto. Esto, al término de su curso propedéutico, también se va a llevar a cabo un examen de admisión para poder aceptar solamente 80 aspirantes. Este examen, prácticamente de selección, los resultados los vamos a estar publicando el día 30 de agosto. Bien, con respecto a la licenciatura en medicina. Los otros 28 programas educativos que están distribuidos entre Campus 3 y Campus Principal, ellos también, la Secretaría Académica, tuvo a bien establecer como una política que tomen cursos propedéuticos con la misma filosofía, que adquieran con mayor reforzamiento las competencias que quizá no lograron al término de su bachillerato. Esto se está llevando a cabo a través de la plataforma virtual de aprendizaje conocida como ABA, y él también inició el día lunes, 10 de agosto, y concluimos el 21 de agosto con todos estos chicos. Es obligatorio, por supuesto, se están siendo atendidos por los gestores y apoyos de gestores para poder dar esta capacitación, y estamos atendiendo prácticamente más de 1.900 aspirantes aceptados bajo la plataforma de ABA. Es lo que tenemos a nivel licenciatura. Y en cuanto a nivel posgrado, lo que compete aquí es también se realizó el examen de inglés, se llevó a cabo para lo que sería el nivel de posgrado, y actualmente se están preparando todos los instrumentos necesarios para poder aplicar este examen de admisión el día sábado próximo, 15 de agosto. Vamos a estar ahí aplicando. Tenemos 30 aspirantes de los cuatro programas educativos de maestría que vamos a estar atendiendo el sábado de 10 a 12 del día. Vamos a estar aplicando estos exámenes de admisión el día 18 de agosto. Ellos tendrán una entrevista virtual también con sus coordinadores, y vamos a estar entregando los resultados el día 20 de agosto, publicándolos como siempre en nuestras redes sociales y la página institucional de la Universidad Autónoma del Carmen. Bien, maestra Elizabeth, el tema del propedéutico es muy importante porque sabemos que muchos de los jóvenes terminaron su nivel, en el caso de la preparatoria, en la secundaria, de manera virtual, y en el caso también del bachillerato, de manera virtual también muchos jóvenes que ingresan a nivel superior. Esto teníamos en las semanas del mes de julio, y en esta que va corriendo de agosto, pues el tema de los correos electrónicos y la aplicación precisamente de la validación de un correo de Gmail, de Google, para poder utilizar la plataforma ABA. ¿Cómo se ha resuelto esta situación precisamente para estos jóvenes? Bien, ha sido un trabajo de verdad que debo reconocer integral, a través de la Dirección General de Tecnologías de Información, a través de la Dirección General de Servicios al Estudiante, propiamente mis compañeros de control escolar, la parte de admisión, la parte de estadística, mis compañeros, mi asistente propiamente, hicimos un trabajo arduo, tanto en los medios de comunicación y de los padres de familia, en el caso del Campus 2, porque para poder utilizar las plataformas de Classroom, era necesario tener un correo de Gmail, que fue lo que nosotros empezamos a enviar comunicados en las redes sociales institucionales, para que ellos crearan un propio correo, porque muchos de ellos tenían el correo del padre de familia. Entonces, era muy interesante que ellos tuvieran su propio correo para poder comunicarnos, ya, y que ellos se hicieran responsables de manejar un correo electrónico. Tal es así que los 964 aspirantes, que todavía siguen siendo la calidad de aspirantes, nos respondieron, todos nos respondieron, de ellos hubo un correo rechazado, recuerdo, se contactó a la persona, porque afortunadamente, en la base de datos de preinscripción, tenemos también teléfonos celulares o de casa, se comunicó, y dimos finiquitado, que los 964 les llegó la comunicación. Aún así, hubo personas que sus correos, que les enviamos, llegó a través de la bandeja de correo no deseado, o les llegó a través de un SPAN, y nos mandaban comunicación a través de correo electrónico, y se les dio respuesta, revisar SPAN, revisar esto, o nos dimos a la tarea de reenviar nuevamente todos los requisitos que necesitaban ellos saber para el día lunes 10, poder ingresar a la plataforma de la UNACAR, ver los códigos, porque cada clase de Classroom tiene un código específico, y los mandamos a la liga para visualizar toda la información. Pero fue un éxito, definitivamente, a todos logramos llegar haciendo uso de las tecnologías de información, que es lo que en este momento va a prevalecer, durante, y que de alguna manera nos estamos acostumbrando, los que quizá teníamos un poquito de detalle, seguimos aprendiendo mucho, sí, la gente mayorcita como yo, por supuesto, seguimos aprendiendo mucho de las tecnologías, de cómo usar una plataforma digital, ahorita estamos haciendo cosas novedosas para poder llegar a todos, porque no nos podemos quedar de forma retrógrada, o pensando cosas que no me van a aplicar. Ya estamos en este momento de aplicar las tecnologías, nos tenemos que subir todos de manera responsable a este nuevo proyecto, y creo que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien, pero no solos. La universidad está con esa sinergia de participar, de crear, de investigar, y de hacer proyectos nuevos. Y la DGTICS, de verdad, que está cumpliendo un papel fundamental para poder ofrecer estos nuevos servicios, para poder llegar hasta donde tenemos que llegar y en buenos términos. Así es, maestra, y el tema también importante es que los jóvenes, pues bueno, ellos ya nacieron con la tecnología prácticamente a la mano, solamente hay que conducirlos a lo que la universidad está requiriendo en ese sentido para tomar las clases en una plataforma específica o realizar el proceso de, bueno, el que se realizó de preinscripción, de inscripción y todo lo que conlleva también más adelante, ya al ingresar justamente a la universidad, como es la semana de inducción, y las clases posteriormente ya cuando inicie el nuevo ciclo escolar en septiembre. ¿Qué le parece si hacemos una pausa también a nuestros invitados? En un momento vamos a regresar ya con otros temas, maestra Elisa, que han sido, pues también, pues han sido momento también de dudas que se han generado por estudiantes o ya egresados de nuestra casa de estudios. Se refiere a los certificados, a las constancias y, por supuesto, a los títulos. Con esto regresamos en Sinergia Universitaria. Sinergia Universitaria, participación activa. En un momento continúa. Hola, soy la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, Cota y Peque, y les contaré brevemente cómo pueden ejercer su derecho de acceso a la información pública en el ámbito educativo. Este derecho lo puedes aplicar para conocer la ubicación de los centros educativos, así como la información relativa a su ubicación geográfica, tipo de servicio que proporcionan y estatus de operación. También puedes pedir que te proporcionen información sobre los procedimientos y requisitos para obtener becas, así como los padrones de beneficiarios separados por nombre, tipo, fecha de inicio y término, área del conocimiento y monto otorgado. Y esto es solo un poco de toda la información pública que puedes encontrar en el ámbito educativo. Acércate, comunícate al número 800-122-2372 o envíame un correo a cotaypec.org.mx en donde con gusto te orientaré. El derecho de acceso a la información es tuyo. Ejércelo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Continúa Sinergia Universitaria y sé testigo de su historia. Estamos de regreso en Sinergia Universitaria, el programa que nos acerca a los protagonistas de la Universidad Autónoma del Carmen y agradecemos la sintonía a través de la frecuencia modulada y también a través de las plataformas digitales. Nuestros invitados, la maestra Elizabeth Ojeda Castillo, quien es directora de control escolar, se encuentra con nosotros. También la doctora Mirna Delfina López Noriega, quien es líder del Cuerpo Académico de Innovación en las Organizaciones y el licenciado Gonzalo Jiménez Torres, quien es jefe de la unidad de gestión estudiantil. El día de hoy nos acompañan en esta emisión de Sinergia Universitaria. Antes de la pausa, estábamos platicando precisamente sobre la forma diferente como se están atendiendo los trámites y también algunas actividades propias de la administración que tiene que ver con el tema académico, en particular para los estudiantes que ya egresaron prácticamente en la última parte del ciclo anterior, o en el ciclo anterior que fue de manera virtual o a distancia, y que ya terminaron sus estudios dentro de la institución. ¿Cómo realizar estos trámites? ¿Cómo obtener, en el caso, el certificado? Maestra Elizabeth, si nos puede comentar estas dudas que tiene nuestra audiencia. Claro que sí, Oscar. Es muy importante comentarles que hemos transitado estos procedimientos que antes se tenían que hacer de manera presencial. Hemos avanzado en generar unos nuevos procedimientos para ahorita para la situación de COVID. De tal manera que el lunes celebramos una reunión con los secretarios administrativos de facultad, que ahora son secretarias, todas ellas, y precisamente platicábamos y les mostrábamos explicándoles los nuevos procedimientos, por ejemplo, de emisiones certificados y de bajas definitivas. De tal manera que existe un gran avance de los trámites que deben de hacerse de manera virtual, aunque al final sí llega con la presencia del joven en ventanilla, porque hay que entregarle, en el caso de las bajas definitivas, pues los documentos originales, ¿no? Pero ya no es estar trabajando con él de manera presencial, sino que se generan esos procedimientos alternos para poder dar atención a través de las facultades. Muy importante para los certificados de estudios que deseen tramitar, para la titulación y para las bajas definitivas, que el interesado, llámese estudiante o egresado, deba de comunicarse con su facultad y puede hacerlo a través de los correos de los secretarios administrativos. Inclusive en las páginas están los correos electrónicos de los directores y hemos logrado comunicarnos con ellos pues a través de estos correos. Y ahí empieza la comunicación en la solicitud de un servicio y estamos ahorita trabajando dentro de Control Escolar para que estos procedimientos alternos podamos nosotros tenerlos ubicados en el portal de Control Escolar. De tal manera que cualquier chico que visite Control Escolar podrá visualizar los procesos alternos de cómo se hace una baja definitiva, de cómo tener un certificado total de estudios o bien de cómo generar un procedimiento para titulación. En el caso de titulación estamos sumamente avanzados porque existe un sistema precisamente que es vía web en donde ellos pueden solicitar su revisión de expediente que es el sistema universitario conocido como SAUCE y todo está en la plataforma virtual de la universidad. Esto es lo que nos ha permitido de alguna manera es realizar estos trámites de titulación alrededor de 200 títulos electrónicos que se han generado desde marzo a la fecha. No hemos detenido ese procedimiento y el joven siempre busca como el joven interesado, el estudiante o egresado siempre busca la forma de llegar a nosotros, ya sea por el correo de Control Escolar, ya sea por el correo personal que lo ubican en la página o por el correo de un director o de secretario administrativo y es como hemos de alguna manera continuado, hemos continuado dando el servicio a cada uno de los interesados. Pero en cuanto nosotros logremos subir esto a la plataforma de Control Escolar, en la página de la UNACAR, vamos a dar estos comunicados a través de las redes sociales para divulgar cómo nos estamos comunicando con ellos, dónde colocar estos procesos. Bien, y además que el título ahora, bueno, en el caso de los certificados digitales y el título también es, en este caso, digital, el tema también ha sido la evolución en este tema. Maestra Sabancuy, la Escuela Preparatoria Manuel Jesús García Pinto Campus, Sabancuy, hizo un protocolo en sana distancia muy pequeño, muy significativo, muy emotivo, solamente los estudiantes y las autoridades, y esto, pues bueno, en la medida de cerrar prácticamente un ciclo de esta manera, cosa que no se pudo, no pudo ocurrir en el Campus 2, precisamente por el número y la cantidad también de jóvenes que están inscritos en esta unidad académica, la diferencia de las dos preparatorias. Así es, Oscar. Afortunadamente, por el número de egresados del Campus Manuel Jesús García Pinto, se logró llevar a cabo la entrega de los certificados de egresados para esta generación 17-2020. No así en el caso de la Escuela del Campus 2, la Escuela Preparatoria de Urna, porque se lograron, y aquí vale la pena recalcarlo también, la Universidad Autónoma del Carmen logró imprimir alrededor de 800 certificados con un desfase de 10 días hábiles, cosa que no se ha podido lograr en otros bachilleres, en otros bachilleratos, que tengo entendido que no han logrado entregar certificados de estudios, aunque son de manera digital. La universidad, hasta la fecha, tenemos esos documentos que todavía van a transitar de forma digital, pero logramos imprimir los 800, el personal de control escolar, con el apoyo también, por supuesto, de las autoridades del Campus 2 y de la Escuela Sabancud, porque tienen que firmar y pegar fotos y validar la información del certificado del propio secretario general que firma el documento. También se hizo un conjunto en conjunto estas actividades y logramos entregar más de 800 certificados en ambos campos. Es también para nosotros decir, la universidad cumplió con la entrega de estos documentos y todos los chicos también guardando la sala a distancia y se hicieron tiempos más extensos para entrega en el caso de la Escuela Preparatoria de Urna. Pero hemos cumplido con la entrega de este documento oficial a la generación que egresó ahorita en julio 2020 de las escuelas preparatorias. Muy bien, maestra. Ya para finalizar la intervención precisamente de estas temáticas, los jóvenes que egresaron precisamente de nivel medio superior y superior tienen que estar pendientes para el procedimiento que se da para la entrega justamente de estas constancias de estos certificados y por supuesto de los títulos. Así es, Oscar. A través de las facultades y de las escuelas son los responsables de hacer la entrega final del documento porque el control escolar la responsabilidad es entregar a la dirección de las escuelas y de las facultades y es la facultad quien organiza de alguna manera las estrategias utilizando una sana distancia para poder hacer entrega de los documentos oficiales. Muy bien, muchísimas gracias maestra Elizabeth Oqueda Castillo por esta información. Vamos a dar paso a las otras temáticas que el día de hoy vamos a plantear aquí en Sinergia Universitaria y el tránsito que se da de un cuerpo académico en consolidación a un cuerpo académico consolidado en el caso de innovación de las organizaciones es algo que nos va a platicar precisamente la doctora Mirna Delfina López en Noriega esta información nos va a ofrecer en un momento doctora cómo se dio este tránsito cuáles fueron los requisitos y cuál es el esfuerzo de los integrantes precisamente de este cuerpo académico. Bien, sí, efectivamente esta semana empezamos con buenas noticias obviamente para el cuerpo académico para cada uno de quienes integramos el cuerpo académico para la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y obviamente para la universidad porque sabemos la importancia que implica el tener cuerpos académicos consolidados para cualquier institución en este caso esto incrementaría pues precisamente el número de cuerpos que están en esa categoría a la institución y sabemos que esto pues nos pone en otro nivel en algunos indicadores entonces no es únicamente un beneficio para los miembros sino para la institución misma. Nuestro cuerpo académico como tú acabas de señalar es el cuerpo académico innovación en las organizaciones y la realidad es que somos un cuerpo académico puedo decir bastante joven por la edad de sus miembros pero también por la edad de su creación. Fuimos nos integramos en él en el 2015 fue registrado precisamente en el 2015 como cuerpo académico en consolidación y pues básicamente el año pasado que fue nuestro primer año en el cual nos sometimos a evaluación que es los tiempos que marca de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública de acuerdo a lo que es PRODEP pues fuimos evaluados y pues desgraciadamente y digo desgraciadamente no salimos favorecidos inicialmente peso a la gran cantidad de trabajo que teníamos esto fue el año pasado sin embargo no quedamos satisfechos con el resultado dijimos no, no puede ser porque tenemos trabajo estamos conscientes de que cuando hay un trabajo no podemos justificar lo que estamos pidiendo pero nosotros dado que existe un trabajo que existe la evidencia que lo demuestra dijimos no, nos vamos a ir a réplica y nos fuimos a réplica que el año pasado la dejamos preparada porque esto fue en el dos mil diecinueve nos sometimos evaluación en junio del dos mil diecinueve para diciembre del dos mil diecinueve que llegan los resultados pues aparecíamos que nos mantenían en el mismo nivel en consolidación con tanto trabajo atrás e incluso muy curioso o sea la principal situación que nosotros veíamos era no, no puede ser tenemos somos un cuerpo académico que está integrado por seis miembros y decíamos el cincuenta por ciento de los miembros forman parte del sistema nacional de investigadores o sea somos tres personas quienes estamos dentro del del SNI entonces independientemente que no te lo piden para evaluarte para lograr el siguiente estadio para entrar en consolidado nosotros decíamos estamos dando más de lo que nos están pidiendo que está pasando dejamos preparada la réplica y en enero del dos mil veinte apenas alcanzamos a librarla apenas alcanzamos a presentarla presentamos la réplica y pues acaba de llegar quiero decirte que llegó fuera de tiempo porque realmente debió de haber llegado antes del proceso previo de evaluación del siguiente proceso y pues el proceso ya empezó ahora en junio y nos acaba de llegar el resultado en esta semana ¿no? y pues definitivamente pues nos sentimos muy contentos porque yo creo que como cuerpo académico pues aspiramos precisamente a estar consolidados no únicamente por los beneficios que implica para el mismo cuerpo académico y para la institución sino porque el resultado esto refleja el resultado de un trabajo que hay detrás ¿no? entonces en esta semana nos dieron precisamente la buena noticia que entramos a consolidado ¿no? bueno la semana pasada ¿no? realmente lo estamos disfrutando a partir de esta semana del lunes ¿no? y pues ya estamos consolidados ¿esto qué implica? pues implica que hay más trabajo o sea la realidad es que esto es como un puesto ¿no? vas ascendiendo en la escala y no es únicamente recibir el nombre del puesto sino que esto implica más trabajo y tienes más compromisos ¿no? el jefe por ser jefe tiene compromisos nosotros ahora por ser cuerpo académico consolidado tenemos otro tipo de compromisos que sabemos estamos conscientes y estamos trabajando para cumplirlos ¿no? de hecho estábamos trabajando desde antes ahora ya hay una razón más que evidente para lograr esas metas bien doctora esto implica también el esfuerzo y el redoblar esfuerzos por parte de los integrantes del cuerpo académico debido a que bueno sabemos la realidad el tema de los cuerpos académicos sobre investigación y todo lo que ejecuta cada uno de ustedes de forma independiente y en su conjunto como el cuerpo académico de forma virtual de forma no juntos no se pueden reunir si las reuniones son virtuales pero es un esfuerzo insisto que va a redoblarse porque estas actividades se juntan a las propias de el nuevo ciclo escolar y toda la adecuación que se está realizando a diferencia de tener un ciclo escolar un semestre de manera presencial sí mira así es nosotros cada año realizamos nuestra planeación y pues la planeación de este año ya estaba realizada ¿no? y no podemos bajar la guardia por el hecho de decir que estamos en un periodo de contingencia no tenemos que seguir cumpliendo nuestras metas nuestros compromisos y precisamente parte de los compromisos era seguir trabajando pues nuestras líneas de investigación y seguir trabajándolo de manera colaborativa la realidad es que nosotros tenemos un trabajo colaborativo muy fuerte consolidado con algunas instituciones con algunos cuerpos académicos de otras instituciones tanto nacionales como internacionales entonces en ese sentido no podemos dejar ese trabajo ha implicado sí un reto pero por otro lado nos ha abierto áreas de oportunidad y quiero comentarte esto porque nosotros tenemos varios años trabajando con la Universidad Veracruzana te voy a poner un ejemplo son varias instituciones en el caso de la Universidad Veracruzana fue de las primeras instituciones a través del campus en Coatzacoalcos la facultad de administración del campus Coatzacoalcos que hemos venido trabajando con el cuerpo académico que sería nuestro par allá y esto ya tenemos nosotros te digo camino recorrido pero en esta ocasión pues había que seguir trabajando y también teníamos que sacar nuestro verano de investigación nosotros año tras año nos hemos caracterizado tenemos ya varios años trabajando lo que son con chicos que apenas están empezando lo que es a integrarse a la investigación y teníamos un compromiso con las universidades con las que íbamos a trabajar ese verano desde el año pasado y también con los propios chicos que estaban interesados y entonces estamos teniendo y digo estamos teniendo porque el día de hoy se da la clausura en unos momentos más a las dos y media va a ser la clausura del verano de investigación y esto que nos trajo te decía yo hace un momento de áreas de oportunidad pues que inicialmente decíamos bueno vamos a integrar a quienes iban a venir pues la universidad de Santo Tomás en Colombia ellos iban a estar con nosotros era un grupo de varios chicos junto con docentes que venían a hacer su verano teníamos a la universidad veracruzana que cada año ha participado con nosotros que se ha integrado pero también en esta ocasión sumamos a la universidad de baja california entonces si te pones a ver estamos desde lo que es el sur hasta lo que es el norte y salimos todavía incluso y tenemos a chicos de la academia mexicana de ciencias con la que año tras año hemos colaborado entonces esto nos dio la oportunidad de poder abrirnos a recibir más chicos porque el problema el gran problema que se tiene en el caso de los veranos de investigación es el recurso para poder estar de manera presencial a los chicos de la academia mexicana de ciencias eso no es un problema ellos entran en su convocatoria que se abre desde abril marzo abril más o menos y les apoya la academia mexicana de ciencias y de esa manera es como teníamos dos chicos uno de veracruz y otro de tabasco entonces ellos integraban y en caso de que esto hubiera sido presencial ellos venían con su recurso pero que pasa con los que están en baja california baja california en tijuana pues eso impedía los que están en la universidad santo tomás en colombia pues ellos ya lo tenían contemplado y ya había un presupuesto para ello sin embargo se pudieron sumar más a los que se tenían originalmente contemplados y lo mismo con la universidad veracruzana entonces se presentó un área de oportunidad de tal manera que es la es el año en que hemos tenido más una mayor participación por chicos en verano de investigación 27 jóvenes se inscribieron al verano de investigación y están trabajando con investigadores anfitriones no solamente de nuestra universidad porque si hubieran venido presencialmente hubieran trabajado nada más con nosotros pero el hecho de hacer uso de las tecnologías de la información y la computación nos ha permitido que se involucren anfitriones de la universidad de baja california de la universidad veracruzana de la universidad santo tomás y obviamente los nuestros entonces te digo nos ha abierto si ha representado un reto porque no es sencillo si trabajar a distancia somos como ser humano necesitamos la cercanía del otro pero por otro lado nos ha abierto áreas de oportunidad como es en este caso seguimos trabajando los proyectos tenemos proyectos de investigación con la universidad santo tomás tenemos con la universidad veracruzana con la universidad de guanajuato con la universidad de autónoma de occidente con la universidad de playa de sierra y mar de sinaloa los seguimos trabajando no podemos dejar fuera esos proyectos de investigación y todavía en este periodo nos sumamos a un proyecto de investigación con la universidad veracruzana pero de lo que es el campus jalapa porque queremos entrar en contacto con un cuerpo académico que esté en el mismo nivel que el nuestro ahora sí lo podemos decir consolidado pero no solamente eso sino que tenga un programa de posgrado en el pnpc ya consolidado y entonces en este periodo pudimos establecer ese contacto y estamos trabajando con ellos entonces sí sí ha sido un periodo complicado por el trabajo que se hace pero que nos ha abierto áreas de oportunidad y seguimos trabajando la próxima semana vamos a empezar a dar el taller de responsabilidad social universitaria que desde el año pasado estamos dando y que realizamos el primer diagnóstico seguimos trabajando con nuestros tesistas en esta ocasión en este periodo hemos logrado sacar cuatro tesis y que ya están en revisión una de ellas ya prácticamente ya se va a revisión a control escolar sí y otras cuatro que tenemos en ese proceso de revisión de final no entonces seguimos trabajando a la distancia muy bien muchísimas gracias doctora Mirna Delfina López Noriega muchas gracias vamos a hacer una pausa y regresamos la segunda y última pausa en sinergia universitaria agradezco más detalles sobre pues el curso de inducción y lo del servicio social y también las prácticas profesionales que en la edición anterior de sinergia lo tratamos pero hay que reforzarlo para aquellas dudas de nuestros estudiantes de la universidad con esto regresamos sinergia universitaria participación activa en un momento continúa para proteger a la sociedad campechana instalamos doscientas diez cámaras de video vigilancia y el resto del año colocaremos cuatrocientas más para un total de mil cámaras distribuidas en la geografía estatal sesenta y nueve nuevas unidades patrullan nuestras calles nuestro estado es el primer lugar nacional en personal calificado al cien por ciento en el registro nacional de personal de seguridad pública de acuerdo con datos del sistema nacional de seguridad pública campeche es el estado con menos incidencia delictiva y por lo tanto el más seguro de todo México quinto informe de gobierno carlos miguel aiza gonzález poder ejecutivo del estado de campeche pilo pilo instituto nacional tranjin y pueblos indígenas gobierno de México el programa que está usted escuchando es clasificación a contenido apto para todo público continúa sinergia universitaria y sé testigo de su historia estamos de regreso en sinergia universitaria el programa que nos acerca a los protagonistas de la universidad autónoma del carmen retomamos el tema justamente con el licenciado gonzalo jiménez torres el tema de el servicio social el servicio social las becas y los las prácticas profesionales primero vamos por partes el tema que también ha sido muy importante gonzalo muy preguntado también es el servicio social que va a ocurrir con esos chicos que a lo mejor tramitaron su servicio social iniciaron el servicio social de manera presencial en algunas empresas en algunos en algunos en algunas instituciones públicas y a la mitad o casi iniciando llega lo de la pandemia y obviamente tuvieron que resguardarse en casa ¿qué va a ocurrir con esos estudiantes gonzalo? pues ahorita se le está dando todo el apoyo Oscar a todos los estudiantes que iniciaron un proceso de servicio social en el mes de marzo ellos deben de concluir ahora en el mes de septiembre aproximadamente entonces estamos con todo ahora sí que con todo el apoyo para ellos y el objetivo es apoyarlos se están haciendo que sus reportes de servicio social solamente lleven horas por contingencia y se les está haciendo válido al igual uno de los requisitos era que fuera firmado por su jefe inmediato hay muchos jefes que por las mismas circunstancias pues a veces no lo quieren firmar o cosas por el estilo también se les está validando sin la firma de ellos ¿por qué? porque sabemos la situación que se está pasando ¿por qué? porque sabemos todo lo que conlleva esto bueno y como te dije el objetivo tampoco es truncar al estudiante sino poderlos apoyar y poder que bueno que el servicio social que la mayoría de ellos ya sus últimas materias ya están a un paso para titularse pues tampoco por esta materia se vayan a quedar ¿no? entonces es lo que lo que estamos haciendo más que nada comentarles que este se abre ahora se va a abrir el sistema de servicio social para todos los que los que los que iniciaron su proceso en el mes de marzo se abre el sistema para que vayan llenando sus últimos reportes estamos hablando que se debe de abrir la próxima semana va a estar abierto una semana para que ellos suban sus reportes no necesitamos lo único que que se tiene que poner es horas de horas por pandemia y es lo que lo que lo que estamos validando bien el tema de las prácticas profesionales Gonzalo los jóvenes iban a las instituciones y realizaban precisamente lo aprendido en el aula aquí ya ahora es virtual o como se desarrolla ahora se está haciendo virtual casi el 80% de los estudiantes en cuanto a prácticas profesionales se requiere lo están haciendo virtual les están poniendo bueno algunas empresas ahora sí que desde casa ciertas cosas que tienen que ellos que realizar tienen que estar en contacto con ellos para que puedan llevar a cabo las prácticas profesionales sin embargo yo sé que hay algunas empresas que si los han ahora sí que si los requieren y bueno lo que nosotros le decimos es que como institución pues es de ellos el que vayan o no vayan a la institución nosotros de todas maneras se lo vamos a validar porque también no queremos poner en riesgo su salud de ellos sin embargo a veces como una persona me decía nada más voy y dice hago acto de presencia me dan mis actividades y con la misma regreso no me la pueden mandar por correo o algo por el estilo pero va no hay algún algo que ellos se queden ahí las cuatro horas las cinco horas sino nada más es una interacción pero bueno también el objetivo es poderlos ayudar bien la culminación o el cierre de trámite Gonzalo se va a realizar prácticamente ya de forma normal y aquellos que tengan alguna duda de cómo van a culminarlo o en su defecto si no terminaron el trámite o les falta algún tipo de documentación firmas ¿qué es lo que procede? ok te comento los estudiantes que iniciaron su proceso en el mes de marzo de marzo a septiembre de este dos mil veinte ellos todavía están realizando su servicio social y ellos tienen que subir a un sistema la pregunta era y la pregunta nos ha dado ahora sí se va a abrir prácticas profesionales y servicio social este semestre que estamos hablando del semestre de agosto dos mil veinte a diciembre dos mil veinte sí sí se abre las fechas que tenemos para abrir la convocatoria de servicios y prácticas profesionales es el día siete de septiembre va a estar abierta la convocatoria del siete de septiembre al dieciocho de septiembre para que todos los estudiantes que ya estén que cuenten con el setenta por ciento de sus créditos aprobados que sean alumnos regulares y ya estén ahora sí que y ya tengan alguna plaza o algo por el estilo para poder hacer sus prácticas o su servicio vean esas fechas para poder realizar su servicio social o su práctica profesional le comento que ya la mayoría bueno la mayoría de las instituciones que se ha puesto en contacto con nosotros ya tiene ciertas actividades como todos ya nos estamos poniendo virtual ya tiene ciertas actividades para los estudiantes para que lo realicen desde casa entonces estamos en este proceso y a partir del siete al dieciocho de septiembre se abre la convocatoria de prácticas profesionales y de servicio social entonces eso es para todos los estudiantes que están en ese proceso de liberación y de servicio muy bien Gonzalo aquí pregunta Liz Méndez los que iniciamos en septiembre de dos mil diecinueve a marzo dos mil veinte el servicio social como le como le va a ser ok ellos tienen que en la entrada de lo que es el centro de idiomas hay una caseta de vigilancia ahí hay un buzón ellos tienen que llevar los seis reportes de servicio social su carta de terminación copia su acta de nacimiento las fotos que se tienen que tomar y un pago que tiene que hacer de ciento ochenta y un pesos todo eso lo pone en un sobre y ahí me lo deja en el en el en el buzón que está a partir de hoy está el buzón durante estos días en un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde de lunes a viernes en cualquier momento él puede él puede o ella puede deja ahí sus documentos y nosotros hacemos la la recepción si hubiera algo que 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 fallara o algo por el estilo nosotros le le se lo mandamos por correo le decimos sabes qué tal vez este reporte está mal llenado o algo por el estilo y ya le le comentamos pero a partir de hoy está el buzón ya en la entrada del centro de idiomas muy bien Gonzalo donde pueden tener más información algún contacto algún correo electrónico que los jóvenes que nos pongan el correo de ggimenez arroba del fin punto unacar punto mx que es el de un servidor o de prácticas profesionales con el licenciado andrés hernández garcía su correo es ar hernández ar hernández arroba del fin punto unacar punto mx esto con el objetivo de que todos los estudiantes que tienen alguna pregunta en específico de prácticas bueno podamos hacer el contacto con él y de servicio bueno con un servidor podemos hacer todas las dudas que ellos tengan muy bien Gonzalo pues muchísimas gracias por esta información el jefe de la unidad de gestión estudiantil hemos llegado prácticamente al final de este programa maestra Elizabeth Ojeda Castillo desea agregar algo para que o reafirmar alguna información para que los jóvenes que nos están viendo bueno sepan que es lo que deben de realizar o estén pendientes precisamente de este tema gracias Oscar pues invitar a todos los aspirantes aceptados que concluyeron prácticamente su proceso estar pendientes a las redes sociales creo que es la mejor forma de comunicarnos con ellos de manera masiva y que próximamente estaremos informando sobre un evento que estamos organizando para poder dar a conocer el proceso de inscripción lo estamos trabajando todavía por eso no podemos ahorita dar fechas no podemos dar también el procedimiento tal cual pero estas redes sociales como siempre nos han apoyado ustedes pues estaremos comunicándonos a través de ellos por favor muy atentos porque será el medio de comunicación que como siempre estaremos utilizando y muchas gracias Oscar por la invitación gracias por este espacio que nos ofrecen y por supuesto muchas gracias a todos aquellos que nos están escuchando y sintonizando esta mañana bien muchísimas gracias maestra Elizabeth Ojeda Castillo directora de control escolar doctora Mirna Delfina López Noriega algo que desea agregar antes de despedir este programa claro que sí únicamente pues primero antes que nada agradecer la invitación de hacer partícipes a toda la comunidad universitaria acerca de en este caso de cómo llegamos a ser un cuerpo académico consolidado y por otro lado invitarlos en un momento más que nos sigan por las redes sociales porque en un momento más se va a dar el cierre del verano de investigación del cuerpo académico si ahí contaremos con la presencia de algunas autoridades entonces nos pueden seguir por las redes sociales por el Facebook de la institución entonces gracias gracias por la invitación y esperemos seguir estando presente en estos medios muchísimas felicidades doctora Mirna y también a todos los integrantes de este cuerpo académico ya consolidado cuerpo académico consolidado de innovación en las organizaciones por este esfuerzo y también por esta denominación tan importante para la institución para ustedes en particular y para la institución en lo general muchísimas felicidades gracias también ya nos despedimos Gonzalo algo más que desees agregar pues ahora sí que una invitación a todos los profesores investigadores y departamentos de la universidad o instituciones que nos den escuchando y requieran prestadores de servicio social o prestadores de prácticas profesionales que a partir de mañana 13 al 21 de agosto va a estar abierta la convocatoria para ellos para ahora sí que nos den plazas para servicio social o prácticas profesionales entonces es el momento en que nos mandan ellos sus solicitudes para tenerlas y cuando el estudiante se quiera inscribir pues tenga ya las plazas y pueda asignarse alguna de ellas saludos muchísimas gracias Gonzalo gracias a la maestra Elizabeth y a la doctora Mirna Delfina por esta participación en la edición de Sinergia Universitaria se despide Oscar Bulfrano Aguilar le recuerdo la retransmisión de este programa a través de la frecuencia modulada es los sábados a las 9 de la mañana para que usted vuelva a escuchar esta emisión del programa que nos acerca a los protagonistas de la Universidad Autónoma del Carmen se despide Oscar Bulfrano Aguilar esta fue una coproducción de comunicación social y de la oficina de gestión de la rectoría pásenla bien y nos encontramos en la próxima emisión esto fue Sinergia Universitaria el programa que le informa en directo los avances los logros y éxitos educativos académicos y profesionales en pro de la Universidad Autónoma del Carmen Sinergia Universitaria participación activa di la cleanse o que le informa